Una historia realmente de terror. Ella es una sobreviviente. ¿Qué es lo que te hiciste acá? Cuéntame. Es un tatuaje, Laura. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? Dice familia. Es el significado que son mis hijos para mí, Laura. Te ves ridícula. ¿Por qué se ve ridícula? Me encantan los tatuajes. Yo no tengo ningún problema con los tatuajes. ¿Tú qué vas a saber? Hasta en la calle vamos. Por Dios, hasta en la calle vamos. Tú no haces nada con tus hijos. Eso nos van a robar. Es un respeto. Ay, por favor, no seas ridícula. Oye, o sea, estás insultándome a mí y a mis hijas. Yo todavía no me tatuado, pero me piso tatuaje. No, pero así. ¿Y en la cara? Ay, yo me quiero tatuar en la cara. Por Dios. ¿Y qué tiene? Hay tatuajes estéticos. Hay tatuajes estéticos. Esto no va a hacer ser mala persona. A ver, a ver, a ver. El tatuaje no tiene nada que ver con la persona y no tiene nada que ver la imagen con la persona. Y yo no puedo creer que haya madres como la de ella, ¿no? Porque, en serio, sinceramente uno dice, pero ¿cómo puede ser una madre así? No entiendo. ¡Que pase la madre! Dionisio, adelante. ¡Aplausos! Siéntese eso, grita. Buenas tardes, Laura. Yo estoy tratando de calmarme, porque definitivamente suelo ser muy agresiva y mis hijas me han suplicado que aunque sea en esta etapa de mi programa, trate de bajarle al insulto y a la rabia que me produce que haya madres que sus hijas les están contando que su hermano la está abusando y usted no hace nada. Mi hermano era menor de edad, Laura. Mi hermano era un chiquillo todavía. Yo también era una niña. Y ella también era una niña. Claro, pero de antemano no sabía lo que estaban haciendo. Ah, no sabía. No sabían lo que estaban haciendo. Y la ciudad, ahora sí que ni siquiera sabía yo si de antemano también ella ha de ver insinuado algo. ¿Cómo lo voy a hacer, mamá? Por favor, créeme una vez en tu vida, créeme. ¿Qué edad tenía tu hermano? Mi hermano tendría como unos 10 años. No, 10 años. No, 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 10 años no. ¿Tendría 10 años o un poco más? Más. Tenía como 16. No, era menor de edad todavía. Pero aún así, mamá, lo hizo. Eso no justifica que lo haya hecho. No, yo no justifico, simplemente a ella también le gustaba estar con él. Muy bien, muy bien. ¿Por qué nunca apoyaste a tu hija? ¿Por qué no le creíste a tu hija? ¿Y por qué me estás diciendo que a ella le gustaba estar con él? O sea, a los 6 años. Porque le gustaba jugar con él. ¿Y yo cómo iba a imaginar que iba a pasar algo? ¿Cómo vas a imaginar que me gustaba estar con él? ¿Tú no sabes el trauma que me causó? ¿No te imaginas ni siquiera tantito? Porque ella sí lo quiso, ella sí lo deseó. Claro que no. Desde chica siempre fue bien rebelde, bien rebelde. Tengo a mis dos hijas mayores que tenían permiso para salir y salían con ella a la hora. Y yo les daba un permiso de salir de 8 a 10 de la noche y la verdad mis hijas, las mayores, luego tenían miedo de regresar a la casa porque sabían que las iba yo a regañar si no regresaban con ella a la hora. Nunca me han querido, obviamente, porque esos no son del mismo papá. Mis hijas ya no querían salir luego con ella porque decían que ella le gustaba irse con otros amiguitos y con otros amiguitos. Y la verdad, ellas, las otras llegaban juntas, Laura. Las otras llegaban juntas. ¿Usted es su mamá? Sí. Sí, es mi hija. Es mi hija. ¿No será que se la regalaron? No, claro que no. ¿No? Nada más que siempre fue bien rebelde. Yo también fui la más rebelde de mi familia y eso no tiene nada que ver, al contrario, cuando uno es rebelde está mostrando dolor, ¿sabía eso? Que cuando uno es rebelde uno está mostrando. Sí, claro, pero eso no es justificable. El salir de divertida, que te gustan los muchachos y vas atrás de ellos. ¿Tú qué vas a saber cómo realmente me ha tratado? Yo te lo he contado y ni así, por favor, entiéndeme, fíjate lo en tu cabeza. ¿Qué me dijiste? ¿Te agarraste la droga porque querías sentirte feliz? Sí, perdón. Señora, voltéame a ver, porque usted no tiene nada de vergüenza, me da hasta asco verla. Porque el simple hecho de que un niño exponga que está sucediendo algo anormal, no nos vayamos al caso que está sucediendo, pero simplemente hay que escucharlo, hay que verlo y hay que ver qué está sucediendo. Usted ya dejó pasar todos los extremos, no tiene vergüenza y sigue, ¿verdad? ¿Usted vivía en mi casa? No, pero nada más de verla me da asco porque usted ni siquiera debería de estar aquí. Yo tengo seis hijos y yo tuve que trabajar y tuve que sacar adelante a todos. ¿No le da vergüenza tener a la niña así y que ahora es una señorita con traumas? Muy bien, no entiendo por qué se pliega a la madre, que es la agresora de ella, sale ahora con que no sabe si dos hijos son suyos o no. Porque ya me explicó la verdad. ¿Qué ella qué va a saber? Ya sé la verdad, lo que te gustaba, por qué te metiste a las drogas, por qué te metiste al alcohol, por qué seguías a los muchachos. Mira Laura, yo a ella, yo la mandaba a la escuela y la llevaba hasta parece que arrastrando porque ella no quiso seguir haciendo. Las drogas no son una salida, eso no puede ser cierto. A ver, por favor, alguien que intervenga. A ver, o sea, tú eres un claro ejemplo. Y él también, por favor. De todo, o sea, de todo lo que está mal y no necesito haber vivido contigo, me basta con escucharte y tu comportamiento. ¿Y tú qué calidad moral tienes como hombre para juzgar el pasado de la que es la mamá de tus hijos? Creo que es bastante obvio que si la agarraste debajo de un puente es porque salía mucho a la fiesta, es porque consumía un montón de cosas que la llevaron a terminar ahí. Porque en este momento viene, ¿eso cómo justifica la asquerosidad de haberle faltado el respeto no nada más a ella, sino a la familia y a tus hijos metiéndote con alguien que es de la misma familia que ella? Sí, pero yo creo que también no se vale. Me fui a trabajar y ¿cómo me pagó? Metiéndose con otro y de repente resulta que ya está embarazada, ¿no? Yo puedo entender, a ver mi amor, escúchame. Cuando tú te fuiste, ella estaba embarazada. Ajá, sí, yo puedo entender que sufriste un dolor muy grande y sí es repugnante, señora, por favor, ¿cómo voy a creer que no le haga caso a su hija que le están tocando? Ahí sí, señora, usted un tache absoluto. Pero tú, mi amor, tuviste dos caminos, el del bien y el del mal. Yo no entiendo por qué decidiste el del mal y decidiste la droga y decidiste el alcohol porque pudiste estudiar, pudiste trabajar, pudiste salir adelante. A ver, a ver, a ver, a ver, pregunta para ti. ¿El camino del bien cuál es? Porque si no tiene dónde estudiar, si no tiene dónde vivir, si no tiene... Pero la señora nos está comentando que sus dos hijas... Eso es mentira, a ver, para empezar, las dos hijas mayores son de otro hombre y se la pasan de juerga con ella, ¿ok? O sea... Ah, ok. Bueno, sin embargo, se pudo haber acercado al DIF o alguna institución. Hay muchas asociaciones que atienden a menores de edad. Y entonces, tú pudiste... Es que a mí no me va a caber jamás en la cabeza que una persona, por más dolor y por más frustración, se refugia en el alcohol y en la droga. Cuando pudiste haber sido una niña de bien y tener una vida correcta. Exacto, exacto. Sí, cómo no. Muy bien. Mi papá ya no estaba conmigo. Muy bien. Yo siempre digo una cosa, hay que estar en los zapatos de la persona muchas veces antes de juzgar, ¿no? Porque hay momentos en que la vida te da tal cantidad de golpes, estando tan pequeña, que no encuentras salida, no estaba el papá, no había nadie. Entonces, ¿qué hace una niña frente a eso? Tiene la tendencia a caer. Primero, la autoestima la tiene destruida. Su madre, que es la persona más importante en la vida de uno, es la mamá. Si mi mamá no me quiere, si mi mamá permite que me toquen, si mi mamá permite que me abusen, etcétera, 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 pues entonces yo no valgo nada. Si yo no valgo nada, me autodestruyo. Y si me autodestruyo, consumo alcohol, consumo droga. ¿Saben para qué es? Muchas veces la gente no lo entiende. Dicen, ah, son unos depravados, porque toman, porque se drogan. ¿Saben el dolor que sienten esas personas? No. No tienen idea. Es autodestrucción, es querer morirte, es depresión, es la muerte. No es que disfruten drogados, es que quieren estar muertos. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. La gente juzga, ¡ay, que es un drogadicto! ¡Ay, que es un alcohólico! ¡Ay, que no sé qué! Es terrible, es cierto. Pero, ¿qué hay detrás de esa historia? ¿Qué dolor, qué vacío, qué carencias, qué traumas han llevado a una persona a caer en un pozo tan profundo del que la persona sabe que está mal? La persona quiere dejar de hacerlo y, sin embargo, es como que no puede. Yo siempre leía, porque a mí me encanta mucho este tipo de temas, que es como una especie de telaraña que te va envolviendo, 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 envolviendo. Y cuando tú quieres salir de esa telaraña, no hay forma. Entonces, a veces juzgamos a los jóvenes y no nos damos cuenta del dolor que pueden vivir interiormente, de las traumas que tienen ahí adentro. Yo no me quiero imaginar lo que esta niña debe haber sufrido a los seis, siete años siendo tocada por su propio tío. O sea, ya, ¿qué más podemos? Y la mamá sin darse cuenta de nada. Y ahora, él, que supuestamente, dicen la historia, bueno, la verdad, la conoció debajo del puente, la ayudó, se fue al otro lado, la dejó embarazada, habrá duda de que sea su hijo, el otro también. Bien, ok, pero eso no es lo peor. Lo peor es que se mete con su prima hermana, una niña que la mamá crió, ¿no?, porque su madre murió y era su hermana. Y la señora apoya, apoya que se casen, ¿verdad? Mi suegra me apoya. Claro, claro. Mira, Laura, la verdad es que mi hija se hace la víctima. Yo la quiero muchísimo y aunque no lo crean, pero la verdad, yo tuve que sacar adelante a mis hijos. Y yo tuve que darles el estudio. Ella no quería, Laura. Yo tenía que poner la cara de tonta en la escuela diciendo que, por favor, que le dieran la oportunidad. Eso no es cierto porque ella quería y soñaba ser policía, pero tenemos que ir a una pausa, breve pausa y volvemos, ¿verdad? Tú también tienes mucho que hablar acá.